Hoy aquí en Misiones, como le gusta decir al gobernador, en este escudo contra el dengue de la República Argentina, en el cual se ha hecho mucho en los últimos dos años, y ha permitido que aislar y concentrar la posibilidad de tener una mejor situación respecto a esta enfermedad, que está atacando muy fuerte en toda Sudamérica. Lo más probable es que en algún momento podamos detectar personas con dengue o que estén de visita en nuestro país, o que hayan visitado países vecinos en donde hay circulación viral. Por eso es que el sistema de vigilancia epidemiológica está alerta, está atento, y bueno, ante la detección del primer caso, obviamente actuar de acuerdo al plan nacional que establece el protocolo, que es lo que hay que hacer, obviamente el bloqueo de foco y todo lo que esto desencadena. Así que bueno, en ese contexto es que, bueno, estamos extremando todas las medidas de prevención. El gesto, el gesto del vicepresidente de la República, encabezando esta tarea, poniendo en el tope de su agenda como prioridad para la Nación, porque la verdad que este es un tema que, si nos llega a torcer el paso a los misioneros, afecta a toda la Nación. La segunda presencia en el mes de enero del ministro de Salud de la Nación, que siempre nos acompaña, muestra que hay un Estado presente, un Estado que se ocupa del interés general, y en este caso de la salud. La salud de todos los misioneros y de todos los argentinos, y en esto que además es una tarea de enorme esfuerzo compartido.